Sin embargo, pues también existe el derecho de sentir, de lo que aquí se expresó. Me parece que la argumentación que el diputado nos da, pues lo hace a partir de fragmentos de declaraciones fuera de contexto, de algo que ha dicho antes Manuel. Seguramente porque es un admirador de clóset del presidente electo, lo cual, pues bueno, está aquí en el libre de mirar a quien busque, pero tratar de hacer una argumentación de que algo no se está haciendo bien a partir de declaraciones. Yo recuerdo un montón de declaraciones de corazón que no se cumplieron y no nos vamos a meter ahorita a discutir sobre ese tema, pero se plantea que muchos de los que me están escuchando se acuerdan de esas declaraciones de corazón. Me parece también que Andrés Manuel, el presidente electo, que aún no es presidente, aún no nos lleva a esa crisis económica que dice el diputado, aún nos lleva a ese lugar donde él sabe en dónde estará el imaginario del diputado. Jamás ha hablado que se va a indultar a los corruptos, jamás ha hablado que va a indultarlos. Lo único que ha dicho con todas las palabras es que respeta el tema de la división de poderes. Y yo invito a que pensemos de esa misma forma, porque si no estaríamos invadiendo algunas esferas que no nos corresponden. Me parece, diputado, que usted tiene toda la posibilidad y todo el derecho de expresarse como lo hizo. Y lo invito, e invito a todos sus compañeros, a que el próximo 21 de marzo, que por cierto va a ser la consulta, la tercera consulta nacional, donde se va a plantear el tema este que usted acaba de decir. Lo acaba de anunciar nuestro presidente electo. El 21 de marzo será esa consulta. Lo invito a que participe para que pueda ver el tema este de la Guardia Nacional, que también lo que se comentó ayer, o este tema, de dónde meter a la cárcel, o si meter a la cárcel o no a los presidentes. Dos de ellos, por cierto, de acción nacional. Me parece que yo aquí le dejaría este tema, por esa invitación a la participación, a la consulta. Y tú demás, que se dé todo. Diputados, si me permite tener la palabra el diputado de la Rosa General, y yo al final para que conteste las... Gracias. Gracias.